A continuación invitamos al doctor José Pereira López y a la señora Marisabel Cifuentes, quienes tienen a su cargo el tema Las Copenteces del Siglo XXI. El doctor José Pereira López cuenta con estudios en diversos campos llevados a cabo en universidades del Perú, Estados Unidos, Países Bajos, España y Argentina. Desempeñó el cargo de director de Centrum Futuro y el de subdirector y director de estudios de la Escuela Naval del Perú. Actualmente es el vicerrector académico y de investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. La señora Marisabel Cifuentes es bachiller en Psicología y máster en Educación Superior. Ha sido directora de la carrera de Administración y Recursos Humanos de la UPC y fue directora de Salud Mental de la Asociación Taller de los Niños. Actualmente es directora de Calidad Educativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Buenos días. Vamos a... Hemos querido empezar esta conversación, esta reflexión con ustedes con algo que creo representa una especial invitación a algo que es fundamental para todos nosotros que nos dedicamos a la educación, que es la capacidad de imaginar. Por favor. Imagine there's no heaven It's easy if you try It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Imagine all the people I'm living life in peace You may say I'm a true ¡Gracias! 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 Creo que es el momento de unirnos y hacer estos sueños realidad. Lo podemos hacer. Con María Isabel y yo hemos querido y obviamente agradecemos muchísimo esta oportunidad para compartir con ustedes experiencias, vivencias, reflexiones sobre un tema central. Nos toca a nosotros poner un poco el marco de lo que va a ser estos tres días de enriquecimiento, de mucho trabajo, compartir experiencias, ideas, no solo de nuestro país, sino también de nuestros invitados al Congreso que viene del extranjero. Y esto implica obviamente lo que es el día a día de nosotros los que nos dedicamos a la educación. También les voy a pedir mil disculpas en nombre de María Isabel y mío si en algún momento hacemos mención a algo que puede ser más personal, pero estamos convencidos de que para lograr esto que hemos escuchado, que es parte del reto, tenemos que ser personas que nos comunicamos, que nos entregamos, personas muy abiertas. Y en esa línea, compartir con ustedes, por ejemplo, que aproximadamente seis años, seis años en mi caso que trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y un tiempo muy similar que trabajo con mi brazo derecho, que es la señora María Isabel, yo en mi condición de vicerrectora académico y de investigación de la universidad y María Isabel en condición de directora de Cali Educativa, que prácticamente, y con el equipo que nos acompaña, tenemos un ritmo de dormir cinco horas al día durante los siete días de la semana y a veces bastante menos. ¿Por qué puede ser eso? Porque tenemos este sueño, lo compartimos. Y estamos convencidos de que es la única forma de hacer que las cosas ocurran. El espacio del análisis, el espacio de leer, el espacio de obtener información, es muy rico, es muy extraordinario, y los académicos estamos acostumbrados a hacerlo. Pero el espacio de poner en práctica las cosas y hacer que las cosas pasen, es en donde debemos realmente estar. Y nosotros vemos constantemente diagnósticos, discusiones, reflexiones, a veces hasta en un marco teórico que confunde. Pero pocas veces vemos cómo esto se lleva a hechos concretos, a la práctica, en donde se pueden cometer errores. Pero el hecho de tener un espacio avanzado nos permite, a partir de ese resultado, hacer las correcciones y buscar siempre la mejora. Eso nos lleva, necesariamente, a un espacio que yo quiero y queremos compartir con ustedes, y es el espacio donde vemos las cosas estratégicamente, para desde allí poder bajar a lo más operacional. A veces nos sentimos un poquito ajenos. Probablemente puede ser por ciertas posiciones que tenemos en la organización, probablemente puede ser por un paradigma que tenemos, en que cuando escuchamos la palabra estratégico o estrategia, decimos, eso no me toca, eso le pertenece a otro. Y no es así. Sí, un elemento fundamental en el proceso estratégico es hacer análisis. Es la capacidad de entender una determinada situación. No solo describirla, sino encontrar sus factores de causa y efecto, para a partir de ahí poder plantear soluciones. Y un poco lo que queremos hacer con Marisabel ahora, es quizás entrar en el tema de lo que es la esencia, como modelo central de formación por competencias, para este propósito que tiene el Congreso. Es decir, crear este espacio de conversación sobre cómo utilizar la innovación. Pero más que la innovación, cómo ir hacia un modelo de gestión académica, gestión educativa, que nos permita entregarle instrumentos, competencias, a nuestros estudiantes, tanto en la educación básica como en la educación superior, para que tengan éxito en la vida. Y para poder hacer eso necesitamos necesariamente que hacer una mirada, que reflexionar un poquito de dónde venimos, que mirar cuáles son los problemas actuales, qué tan involucrados, qué tan conscientes somos de la problemática actual que vivimos. Y cómo es que a partir del conocimiento de esa problemática podemos proyectarnos para que muchas de las soluciones a estos problemas que vivimos no los vamos a dar nosotros. Le toca a los jóvenes que estamos nosotros formando, a los futuros profesionales. Entonces en esa línea vamos a mirar un poquitín esta realidad, este contexto, ese entorno, para ir aterrizando a lo que es, repito, el momento esencial del concepto, del modelo, sobre la formación por competencias. Un tema del cual se habla mucho. Probablemente ustedes hablan bastante de ello. Y bueno, nosotros queremos compartir con ustedes, obviamente, no solo estas aproximaciones que hay sobre ello, sino también qué es lo que estamos haciendo en la universidad. ¿Qué estamos haciendo en la UPC específicamente sobre ese tema? Y profundizar de esa manera en un modelo que perfectamente puede servir como un benchmark para varios de ustedes, varias de las instituciones aquí presentes. Si bien es cierto que la aproximación del modelo que nosotros tenemos es correspondiente al nivel de educación superior, pero perfectamente ustedes van a encontrar, o van a identificar en este modelo, todos los componentes necesarios para lo mismo en una educación, un sistema de educación básica. Entonces, sin más, quería empezar con Marisabel. Aquí ustedes tienen 10 de una lista que puede ser muchísimo más grande de lo que podríamos denominar desafíos, retos, problemas, situaciones que están presentes en nuestra coyuntura, en nuestro mundo actual. Y probablemente es lo que nos mueve hoy en día. Si no tuviésemos retos, si no tuviésemos dificultades que enfrentar, no tendríamos cómo ser innovadores y cómo asegurar que tengamos que cambiar y transformar nuestro país. Parte de nuestro reto es hoy en día no solo transformar nuestro colegio, nuestra universidad, sino también empezar a transformar nuestra ciudad, transformar el departamento, transformar el país. Y como vamos a ir viendo, probablemente, y estamos seguros, transformar el mundo. Ahí es donde tenemos que llegar, en una sociedad como la que vivimos hoy en día. En esta lista, como digo, que no trata de ser ni mucho menos exhaustiva, es tan solo para ponernos en el entorno en el cual nosotros y nuestros hijos están viviendo, podemos hablar de la problemática de la seguridad alimentaria. Esto de por sí ya nos crea un espacio de investigación, de discusión, de reflexión enorme, enorme. Para el 2050, el número deberá alimentar a 9.000 millones de personas. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Hay algunos analistas, de todo tenemos evidentemente, que ya hoy día, de acuerdo al estándar actual, de acuerdo a los estándares de consumo actual, estiman de que necesitaríamos 1.8 planetas-tierra. Ya hoy día. 1.8 planetas-tierra. Yo no he hecho el cálculo de cuánto sería para ese momento, pero seguramente es bastante más. Entonces vamos a tener que ir hacia un proceso de mucha innovación para poder crear condiciones de seguridad alimentaria. La demanda de alimentos será aproximadamente un 60% mayor. Pero miren lo que está pasando hoy día. Miren lo que está pasando. Aquí tenemos una escala de consumo per cápita. Tenemos que el orden, lamentablemente los números no se ven muy claros, pero para tomar el caso de Europa, en Europa la producción de alimentos per cápita por persona al año está en aproximadamente 280 kilogramos. De esos 280 kilogramos, aproximadamente 180 se pierden en la cadena de producción entre la producción y el consumo. Es decir, en todo el proceso de la cadena se pierden 180. Estamos hablando aproximadamente del 60, 64% que es perdido. Ese es un lujo que la humanidad no puede tener. Pero ahora veamos qué pasa en América Latina. Qué pasa en un país como el nuestro. 90%. 90% de la producción de alimentos es desechada, es perdida. ¿Por qué pasa eso? Eso tiene que tener una respuesta, tiene que tener una acción desde nuestro lado. Y tiene que tener no solo una acción, sino que tiene que tener una acción hoy. Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer para eso. Hablamos de un país, o estamos en un país donde hablamos de desnutrición, donde hay grandes inequidades que vamos a ir viendo, sin embargo perdemos grandísima cantidad. todos los días vamos perdiéndola y vamos, si quieren, llenando los refrigeradores, vamos llenando las alacenas, vamos llenando los espacios sin mirar qué es lo que vamos a necesitar. Parte de nuestra cultura ha ido recordando, muchos de ustedes deben recordar, que vamos guardando porque en algún momento no va a haber en la casa. Sin embargo, ya no es lo que pasa hoy en día. Hoy en día sales y puedes seguir comprando. Y seguimos comprando y vamos poniendo encima. Entonces tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, siete latas y pasas al supermercado, pasas a la tienda y compras un par de latas más. Pero, ¿qué pasó con las latas de abajo? Se siguen quedando. Y si hablamos de la lata, hablamos de la lechuga, del tomate, del pepino, de la carne, y todo se va quedando. Y va quedando en ese espacio. Y si hablamos de una persona, calculemos cuántos somos acá, yo creo que vamos llenando ya este espacio de procesos que estamos perdiendo dentro de nuestro día a día. Interesante mencionar y contarles la anécdota. Hace aproximadamente dos semanas tuve la oportunidad de estar en Washington en una conferencia sobre los temas de acreditación universitaria y me di el tiempo suficiente para poder ir a uno de los extraordinarios museos que hay en Washington. Museos a los cuales voy cada vez que estoy en la oportunidad de estar en esa hermosa ciudad. Y hay uno de ellos que particularmente me encanta, es el Museo de Historia Natural. Y cada año, cada dos años que voy, hay algo nuevo. O desde la aproximación que están mirando algo que es histórico. Y esta vez me llamó mucho la atención algo que acaba de mencionar María Isabel. Se llega a una zona donde han denominado la era del consumo. Y hay esta proyección de ir hacia lo que es el desarrollo sostenible. Y casualmente uno de los stands en ese museo de la era del consumo es mostrar los refrigeradores, una maqueta de un refrigerador abierto lleno de productos. En donde la gente porque tiene recurso económico va al supermercado y llena su refrigerador. Y muy probablemente al cabo de un tiempo buena parte de eso se va a la basura. Vamos creciendo. Hemos visto que somos cada vez más. Sin embargo, realmente este crecimiento está siendo inclusivo para todos. Realmente estamos logrando que la riqueza llegue a todos los lugares. Quienes tenemos, quienes son de provincias, quienes tenemos la suerte de haber viajado y haber tenido que trabajar no solo en Lima sino en las zonas más rurales y en las zonas donde no hay accesos. Sabemos que esto es cierto. podemos ver el mapa del mundo sin embargo nunca olvidemos y creo que es algo muy importante hoy en día no olvidemos que esta también es la realidad de nuestro país. Esta inequidad existe y una inequidad que hace que las brechas sean aún más grandes hoy en día. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para ir cortando esta brecha y asegurando que no pase o que sea cada vez más corta dentro de las necesidades de las personas? Es sorprendente si tuviésemos la intensidad de colores ver claro este azul intenso ¿no? Y este azul intenso está tomando una parte de la población mundial del espacio mundial relativamente pequeña en comparación con todo el resto. Ahora el reto el reto viendo las cosas en positivo el reto lo tenemos nosotros el reto es cómo vamos a hacer para formar a nuestros jóvenes para que en esta situación vean oportunidades. Aquí está el reto para el éxito de sus vidas aquí no está el reto para la frustración aquí no está el reto para decir esto es tan injusto y lo dejo ahí o tomo opciones de otra naturaleza. El reto está en ver el inmenso caudal de oportunidades que esta situación nos está ofreciendo. Y eso tiene que ver definitivamente con el tema de la empleabilidad. Pues la tasa la tasa de desempleo en nuestro país aparentemente es baja si la comparamos con otros niveles internacionales del 4.4%. Las estadísticas siempre son un poquito confusas y no estoy tan seguro de que esto sea tan exacto. En fin eso es lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística con lo cual podríamos decir que bien que buen resultado. Sin embargo vemos que la tasa de informalidad es más del 50 casi el 50% de nuestra población. Y ustedes perfectamente saben lo que representa ser informal en nuestro país. La enorme cantidad de oportunidades que se pierden por estar en el espacio de la informalidad. Es decir siempre viendo de las posibilidades nosotros tenemos prácticamente el 50% de nuestra población en edad de producción activa en un nivel de productividad por debajo muy por debajo de los estándares de productividad internacional. Nuevamente ahí encontramos ¿qué cosa? Un sinnúmero de oportunidades. Oportunidades no sólo para poder corregir este número de informalidad sino porque tenemos que ver cómo vamos a hacer en los próximos años para hacer crecer este número de empleos formales. Empleos formales que van a tener que llegar a más de 500 millones de nuevos puestos para poder asegurar no sólo cubrir las brechas de los puestos que se han cerrado en los últimos años sino también cubrir estos nuevos jóvenes que ustedes nosotros estamos formando y que van a entrar a la vía laboral en los próximos años. El cambio climático nos lleva probablemente en algunas esferas a una discusión científica en otras esferas a una discusión política en otras esferas a una discusión económica y por qué no también a una discusión académica. En cualquiera de estas esferas el cambio climático es real eso está pasando y las consecuencias derivadas del cambio climático son tremendas el impacto sobre la salud la seguridad la alimentación la misma posibilidad de desarrollo de los países es inconmensurable eso requiere un hombre diferente gran parte de esta situación se debe a la cultura que algunos han denominado el antropocentrismo es decir el hombre en el centro de la naturaleza y todo el resto hay que usarlo y hay que explotarlo en beneficio del hombre. A los jóvenes que nosotros tenemos la responsabilidad de educar les corresponde vivir en un mundo absolutamente diferente en donde vamos a migrar tenemos que migrar a un modelo en donde el hombre es un instrumento un elemento fundamental decisor de responsabilidad pero en un sistema podríamos ir al ecocentrismo hay diferentes alternativas pero definitivamente tenemos que pasar a llevar a la conciencia al conocimiento pleno a la reflexión de nuestros estudiantes que esa edad esa etapa del consumo terminó y por beneficio de todos nosotros y dentro de eso solo algunos si buscamos dentro de las organizaciones si buscamos dentro de los cambios climáticos y los efectos de los cambios climáticos van a encontrar una lista gigante y que no acaba pero creo que todos esos los estamos viviendo hablamos de ellos en el día a día pero no necesariamente entendemos o nos damos cuenta de que eso es efecto de lo que nosotros también hemos estado haciendo reducción de glaciares hablamos de esos glaciares que están ahí al sur al norte nos están afectando y nos van a empezar a afectar cada día más el aumento de la contaminación hablamos y hemos escuchado de los países de Latinoamérica y de Centroamérica de Norteamérica en Europa sobre el tema de contaminación cuánto es que nosotros estamos haciendo también para cuidar y para disminuir el nivel de contaminación que tenemos en nuestro país cuánto sabemos del nivel de contaminación por ejemplo que tenemos en Lima y cuáles son los conos y las miradas de aire los conos de aire que están llevando la contaminación a focos muy puntuales por ejemplo en Lima ¿qué estamos haciendo con el aumento de las temperaturas de los ríos y los lagos? eso genera también cambio en el mismo proceso natural de los lagos y de los ríos ya no están los mismos pescados ya no está la misma fauna la misma flora va mutando también a raíz de estas temperaturas aumento de los caudales los que están en Lima lo hemos vivido bastante en los últimos días me tocó a veces tomamos vacaciones raro pero tomamos pero me tocó ir un fin de semana a Lunaguana y ir a Lunaguana dos días después de que hayan caído 24 huaycos realmente ¿cuándo hemos visto aquí en un lugar como Lunaguana caigan 24 huaycos en 48 horas? realmente algo está pasando no es normal no es lógico algo estamos haciendo mal también en este espacio y finalmente aumento de enfermedades y muertes yo no sé cuántos ustedes yo duermo con el ventilador más o menos que en la cara en ese momento con el calor que está haciendo algo que no me pasaba hace 10 años atrás algo está cambiando también y nosotros somos responsables de lo que está pasando ingresando a un espacio un poquito más lejano quizás a lo que puede ser el día a día nuestro estando casualmente en Estados Unidos ahora estos días veía como dentro de la lista de los miembros del nuevo gabinete del presidente Trump en Estados Unidos nos encontramos personas que es difícil imaginar realmente en nuestro sistema numérico personal ni que digamos de nuestras cuentas personales los billones de billones de dólares que pueden tener algunas personas es realmente a mí me ha costado trabajo entender cuando mencionaba la riqueza que tenía la actual ministra o secretaria de Estado de Educación de los Estados Unidos y así con lo cual no estoy diciendo que eso está mal simplemente que el mundo de las finanzas ha cambiado muchísimo las escalas en donde esto se está dando ha cambiado muchísimo tenemos algo que particularmente hay que mencionarlo definitivamente Marisabel me comentaba me decía no sé hay ciertas cosas que como país nos pueden doler pero hay que decirlas y en un mundo académico más aún es algo espectacularmente nocivo el que nosotros estemos en esta posición en el mundo en el tema de la corrupción eso le hace daño a la salud social de nuestro país y aquí nos vamos a reflejar algunos de los números de lo que está pasando lo que tenemos en el mundo un mundo donde el acceso a espacios de financiamiento son cortos no tenemos tenemos muchos bancos tenemos muchos accesos pero realmente cuántas personas realmente llegan o pueden tener una llegada a ellos estamos hablando de espacios como China e India que solo llegan al 32% ¿qué está pasando en nuestro país? no lo tenemos si quieren lo tienen en color celeste pero estamos hablando que no llegamos todavía a tener un acceso completo un acceso abierto a los espacios de financiamiento en nuestro país que es parte también del crecimiento y es parte del desarrollo de nuestro país y eso genera ciertamente condiciones de desigualdad desigualdad de oportunidades en el espacio de lo que hoy es digamos el lugar común de nuestras comunicaciones cuando nos aproximamos nosotros desde el espacio académico a las tecnologías de información nos aproximamos entendiendo que estos son instrumentos son herramientas que tenemos ahora para acelerar procesos para ser más eficientes aquello que probablemente antes podía costar probablemente semanas ahora cuesta segundos eso incrementa la productividad incrementa las posibilidades de acceso incrementa las posibilidades de intercambio incrementa las posibilidades de intentar algo y tener muy rápidamente una respuesta sobre eso y poder corregir eso quiere decir que nuestro espacio de toma de decisiones es mucho más rico mucho más poderoso y nada más que decir por ejemplo que 25% de los peruanos tiene un smartphone es un valor es una cantidad pequeña realmente pero tenemos a través de otros sistemas como son las cabinas internet por ejemplo un mayor acceso y eso permite como he mencionado que jóvenes nuestros ya estén insertos sin necesidad de viajar en el mundo global cuando hablamos de globalización estamos hablando de flujo estamos hablando de la dinámica con que las cosas fluyen de un lado a otro y eso es uno de los elementos que nos permite la internet gran parte de los retos es asegurar que el 100% de nuestra población tenga acceso y tenga accesos a internet tenga accesos a esa globalización casualmente José dice que tenemos el 25% de los peruanos que tienen un smartphone tenemos 52% que tiene acceso a internet pero ya a nivel del mundo hay un celular por cada persona me pregunto cuántos acá tienen dos o tres celulares en el bolsillo quiere decir que todavía hay una desigualdad personas no tienen ninguno otros tienen varios y se ríen además igualdad de género se ha hablado mucho nuestro objetivo no es hablar de la igualdad de género sino recordar que es uno de los puntos claves principales y súper importantes a trabajar cuando estamos trabajando en educación tenemos que asegurar que el acceso sea un acceso abierto a todos hombres y mujeres por igual que todos tengamos acceso a la educación a salud que tengamos acceso a los poderes políticos y a la toma de decisiones sin embargo dato interesante y dato valioso para nuestro país es que los alumnos que concluyen la secundaria es más alto en las mujeres que en los hombres parte de las teorías y parte de las explicaciones que hay en ese proceso es que la mujer va a mantener el nivel de educación y el nivel de desarrollo de su familia de su familia incluyendo papá y mamá para atrás en general cuando él forma al hombre el hombre forma y genera una nueva familia pero estamos hablando ya de una desigualdad sin embargo recuerden o miren que estamos hablando del 68% 64% ¿cuál es esa brecha de personas que nos están faltando que no están terminando la secundaria hoy en día? aparte y esto compartiendo una experiencia de nuestra universidad que es realmente retadora entusiasma en las graduaciones las presentaciones cuando vienen nuestros alumnos y tenemos el honor en la mesa de honor poderlos graduar y después entregarles los premios los mejores puestos etcétera en los últimos cinco años la estadística nos muestra que en los cinco primeros puestos de graduación en los cinco primeros puestos de graduación de todas las carreras incluidas las carreras más duras duras en el sentido operativo como las ingenierías por ejemplo el 60 a 65% de esos primeros puestos lo ocupan mujeres eso realmente es algo extraordinario porque a través del sistema educativo nuestra universidad a través de ello no solo está creando las oportunidades para formar estos profesionales que estaban mencionando sino damos el espacio en donde no existe ninguna absolutamente ninguna desigualdad o discriminación o diferencia por el género de la persona hablar de los espacios del comercio a nivel internacional nos llevaría obviamente a un terreno de muy grande discusión pero tan solo mencionar que la capacidad de producción la capacidad de generación de valor en este caso estamos hablando de productos no de servicios entre los países desarrollados por ejemplo los países que están en Europa en Asia respecto de los países como estamos en América Latina es enorme y ahora hemos migrado a la era si se quiere de los servicios es decir el servicio ahora es considerado como un producto también una producción y buena parte si no hablando casi el 50% de la economía mundial ahora se está moviendo en generación de servicios nuevo espacio enorme espacio de oportunidades para nuestros jóvenes y como hemos estado hablando de salud y vamos a hablar ahora pronto de lo que es la esperanza de vida imagínense las oportunidades de nuevos negocios que se abren para nuestros jóvenes en atender la demanda de una altísima parte de la población de adultos mayores ahora con una esperanza de vida que sobrepasa los 70 75 años y adultos mayores que tienen capacidad de consumo y que tienen necesidades para tener una vida digna como les corresponde que tiene que ver un poco con esto una esperanza de vida que en los últimos 15 años ha crecido rápidamente 74 años en promedio vive una persona en Perú estamos hablando mucho más de lo que esperábamos antes quiere decir que también los sistemas tienen que ir migrando y tenemos que ir migrando hacia mirar qué pasa con las personas de la tercera edad las personas mayores tienen que seguir recibiendo ciertos excesos y tenemos que ir creando y siendo innovadores sobre los procesos que tenemos que desarrollar para ellos también acceso al agua potable no todos tenemos acceso al agua potable a nivel mundial se sabe que el 91% tiene acceso completo abierto en el país estamos en el 87% es decir estamos por debajo de la tasa mundial quiere decir que todavía tenemos muchísimo por hacer para realmente asegurar que todos podamos tener un acceso a algo que es vital y probablemente de primera importancia hablamos muchas veces y esto ustedes son docentes lo saben igual mejor que nosotros probablemente desnutrición crónica la desnutrición crónica diremos por qué hablamos de desnutrición o por qué hablamos de anemia en una formación de competencias y es porque sin hablar de una buena alimentación sin hablar de un buen proceso nutricional de un alumno no vamos a lograr una buena educación un alumno tiene que haber comido bien un alumno tiene que estar en buen estado de salud y ello quiere decir que tenemos un reto grande todos los que tengan alumnos que quieran buscar hacia el espacio de salud o que desde la educación trabajamos la salud tenemos que asegurar que la desnutrición disminuya pero que adicionalmente no solo sea la desnutrición sino que sea una buena alimentación para disminuir esta tasa de anemia que si es mucho más alta que tenemos que hay en otros países y esto es el reflejo de una transición la cual nosotros la mayoría de nosotros ha estado en este periodo muy lejano de la sociedad agrícola pero venimos heredando esto si bien es cierto aquí lo estamos representando en una circunferencia en realidad estamos hablando de un proceso más bien escalar en donde se ha ido evolucionando en esta dirección la sociedad de la información para muchos sociólogos para muchos científicos ya pasó y probablemente muchas sociedades latinoamericanas especialmente a esta edad a este momento todavía no hemos llegado y estamos en la sociedad del conocimiento vamos a hacer una pequeña diferencia o a contar a qué se conoció como la sociedad de la información a un espacio muy corto si vemos los tiempos por aquí han sido varios siglos aquí probablemente dos siglos y aquí estamos hablando probablemente décadas y así se va a ir acortando cada vez más en la sociedad de la información irrumpió a través del diseño de plataformas de información las computadoras irrumpieron los sistemas de manejo de las computadoras los software es decir se puso al alcance de la humanidad un instrumento poderosísimo que aumentaba muchas de las labores rutinarias que hacía el hombre con lo cual aumentaba su productividad pero ahí no quedó esto esto terminó esto sigue produciéndose ya está entonces se ingresó a la sociedad del conocimiento en donde ya lo que hacemos es utilizar estas plataformas ¿para qué? para expandir ahora exponencialmente el conocimiento y ahí está nuestro reto a la formación que nosotros apuntamos tenemos que apuntar a nuestros estudiantes tanto a nivel de la educación básica y como la educación secundaria para que sean ciudadanos de esta sociedad del conocimiento y por ende entrar en diferentes características o diferentes retos que tenemos dentro de esta sociedad dentro de esta nueva sociedad primero un espacio de globalización un espacio donde ya como lo conversábamos y lo decíamos no podemos hablar de lo que nos rodea hoy en día sino que es un mundo completo donde tenemos que saber y tenemos que tener claro que está pasando del otro lado del mundo donde tenemos que estar sabiendo que está pasando en latinoamérica en ese momento para poder saber cómo podemos impactar en el día a día claro en un espacio en donde el capital humano el trabajo ha sido representado reemplazado casualmente por conocimiento por creatividad por innovación en donde la aparición de las nuevas tecnologías nos ayuda casualmente en esa línea de poder tener un acceso universal al conocimiento y a la discusión en donde los mercados ya no están movidos por los ejes de producción ahora los mercados están movidos por la demanda es decir estamos ante clientes bien informados ante consumidores muy educados ante consumidores que tienen acceso a diferentes opciones que tienen la capacidad de decidir y elegir de tal manera que la respuesta del lado de producción necesariamente tiene que ser el incremento de la productividad el incremento de la oferta el incremento de lo que conocemos como el valor puesto en el mercado para los consumidores y por ende una aceleración en los procesos aceleración desde recibimos un correo o mandamos un correo y esperamos que en los siguientes 45 segundos nos hayan contestado que no es viable pero estamos esperando eso nuestros alumnos esperan eso nosotros esperamos eso recibimos un correo nos envían un correo y casualmente justo llega un whatsapp junto con el correo diciendo te envía un correo ¿me contestas? está bien vamos a hacerlo pero hay un tema de velocidad en el cual también nosotros nos vamos a tener que ir adaptando nos reímos pero es parte de nuestro proceso de adaptación tenemos que adaptarnos a una velocidad distinta de este sistema una velocidad distinta de nuestra sociedad que implica también nuevos modelos lo pasado era mejor no mentira estamos en un futuro y ese futuro es como es y tenemos que ir adaptándonos tenemos que ir creando construyendo junto con él para poder asegurar una red y eso es una red importante ya no es una red de quien conocemos acá y quien nos vemos sino también es una red mundial es una red de nuestra red de soporte y de profesionales con los cuales vamos a ir trabajando día a día en este proceso buena parte de los que estamos aquí presentes estoy seguro que fuimos formados en un paradigma absolutamente diferente a esto yo se los aseguro fui formado en otro paradigma sin embargo ahora soy formador y para ser formador mi obligación es migrar a este mundo yo no puedo mirar esto desde fuera tengo que ser parte de él a veces cuando escucho un poco en la línea lo que decía Marisabel la crítica de que los jóvenes buscan lo inmediato la inmediatez ese es el mundo esa es su forma de pensar esa es la forma en que ellos se aproximan si bien es cierto que hay que darles el espacio de reflexión de análisis pero eso lo hacen ahora muy rápido y ya no lo hace uno lo hacen cinco seis a la vez y llegan mucho más rápido a un punto de común acuerdo a una solución eso está pasando y por eso digo nosotros si bien es cierto que en el término muy usual tenemos que migrar a esto al final tenemos que ser parte de este nuevo modelo que nos lleva definitivamente a hablar de competencias si bien es cierto que es absolutamente importante el conocimiento ya no es suficiente ahora tenemos que tener una concepción sumamente clara y llevar ese concepto de competencia a la práctica antes el tema era muy simple yo me imagino a mis profesores al profesor que me enseñó anatomía o al profesor que me enseñó física su reto era que yo aprenda la segunda ley de Newton me escribía en la pizarra la segunda ley de Newton me aclaraba los términos como ya asumía que yo sabía un poquito de álgebra cambiaba un término de un lado al otro me cambiaba dos variables y ahora me dice calcula y yo me imagino que ser profesor en ese entorno era muy fácil y yo aprendía eso de repente me llegó un momento estando muy adulto en un programa de maestría en donde yo lo digo muchas veces a mis colaboradores en la universidad un profesor infló un globo en la clase infló un globo y lo soltó y a los que estábamos ahí sentados nos dijo explíquenme qué está pasando fue la primera vez siendo ya muy adulto inclusive yo ya era ingeniero en que en una clase en la clase me enfrentaron a lo que es una competencia es decir ir más allá de la teoría y descubrirlo en segundos entonces ir hacia el tema de las competencias necesariamente implica que a nuestros estudiantes temas que ustedes conocen muy bien les demos la oportunidad de que ellos puedan acceder a la información primero en la clase de la clase en la clase de la clase y Gracias. 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 Y empezar a trabajar no solo nosotros, sino también con las familias con las que trabajamos, sobre todo en espacios de primaria, porque los padres tienen que entender que la primera infancia no es solamente voy a jugar. Están construyendo aprendizaje. Y uno construye aprendizaje jugando. Y está bien jugar. José hablaba del globo. Es jugar. Y probablemente nunca se va a olvidar del globo. Nosotros jugamos. Y está bien llegar a eso también. Cada uno tiene sus tiempos. Pero enseñemos qué es primaria infancia y es clave para el desarrollo en nuestro país también. Asegurar condiciones de igualdad. Lo hemos visto. Números que tengan las competencias necesarias para el sistema empleable en nuestros países. No solo ya estamos hablando de terminar la secundaria. No solo estamos hablando de entrar a un instituto o entrar a la universidad, sino tener buenos niveles que aseguren que podamos ser buenos profesionales. Ya estamos hablando de un espacio de calidad. Como esos, encuentran 17. Pero son nuestros retos. Son los retos que nos juntan, que nos hacen hecho pensar y que han hecho pensar desde la ONU hasta todos los organismos, hasta el Estado peruano y nosotros sobre qué es lo que estamos y qué es lo que vamos a empezar a hacer desde ya. Si me permiten hacer nuevamente una reflexión como la teníamos al inicio, partiendo de nuestro imaginario, esta hermosísima canción que hemos escuchado, que nos presenta un horizonte, un futuro, una visión, una visión. Y por tanto derivado de ello, una visión, una visión, una visión de ser. Nosotros. Nuestra visión de ser como educadores. Y decidimos que tenemos que ingresar a un espacio de estrategia, a un espacio en donde no sea ajeno a nosotros pensar más allá del día a día. Este imaginario que nos decía la música requiere de una acción cotidiana. Entonces, cuando evolucionamos en este proceso estratégico, si bien es cierto que tenemos una visión y tenemos una razón de ser, también tenemos la necesidad de poder tener un análisis exacto situacional. Y eso es lo que acabamos de hacer. Tenemos un análisis exacto situacional, que obviamente lo hemos hecho como un recorrido tan solo de elementos, no hemos entrado en detalle a cada uno de ellos, propios de cada contexto, de cada ciudad, de cada colegio o cada universidad, etc. Pero hemos evolucionado, hemos pasado hacia un análisis de la situación. Conocida esa situación, el estratega que hace, define objetivos. Hay objetivos que son definidos institucionalmente, hay objetivos que son definidos nacionalmente, hay objetivos que son definidos internacionalmente, y así sucesivamente, hacia abajo. Una vez que tenemos objetivos claros, tenemos mandatos medibles, realizables en el tiempo, alcanzables, ya tenemos un norte. Ahora nos queda pensar en cómo hacerlo. ¿Estamos? Ahora ya nos queda en poder definir estrategias, acciones. Es decir, tener formas de acción, modelos para poder avanzar. Dentro de ese, el último. Tener, no, 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 no. Que es asegurar que tener maestros altamente calificados. Los reto, al día de hoy, pensar también en qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que cubrir, para poder ser ese maestro calificado, para llegar a ese espacio que queremos lograr. Desde el espacio de Boloña, en Europa, de hace ya varios años atrás, se empezó a buscar una coherencia en el modelo. Se empezó a buscar cómo es que podíamos integrar la educación y que no eran espacios aislados, sino que tenían algo en común. No solo educación, sino un espacio de calidad, un espacio de coherencia, de transparencia en qué se hacía en cada formación. Una formación continua. Continua desde chiquitito hasta grandototote. Pero todo el espacio. Sin cortes. Sino donde uno va pasando de un estadio a otro. Y hay una consistencia en qué es lo que vas desarrollando. Una armonización. Me hace pensar en las graduaciones. Nos graduamos de kinder, nos graduamos de primaria, nos graduamos de secundaria, nos graduamos de la universidad. Nos seguimos graduando. Es lindo graduarse, pero es un modelo continuo. No deberíamos tener cortes. Y eso es lo que propone un poco el modelo de Boloña. Una mejora del nivel educativo. Cuando empiezas a compararte, empiezas a ver también qué es lo que tienes que mejorar. No es comparar para saber qué hago bien. También, pero es saber dónde tengo oportunidades de mejora continuas. Las oportunidades de mejora son las que nos hacen crecer. Y nos hacen hacer mejores personas. Y finalmente, cómo los vamos a preparar dentro de este mundo mucho más rápido, mucho más globalizado. Cómo preparamos los jóvenes para una vida laboral distinta a la que nosotros hemos tenido y a la que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos. Eso nos lleva a la primera reflexión que proponemos y que tiene que ver con la propuesta sobre la definición que da UNESCO en el 2013 del concepto de competencia. Ahí la tenemos. A mi gusto, es una definición más para una discusión teórica. Más para una discusión, si se quiere, muy académica. Y menos para trasladarlo a la parte operativa. Es decir, como que nos podemos estar quedando muy en el macro. Nos propone como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. Muy bien, están presentes tres elementos fundamentales. Los tres elementos principales a los cuales vamos a denominar competencia. Vamos a ver que el gran aporte, si se quiere, que nos hace UNESCO, que, reitero, no es nuevo. Y después vamos a ver una aproximación un poquito más antigua. En donde migramos del conocimiento puro. Es decir, del dar el conocimiento hacia la conjunción de estos tres elementos para que el joven tenga la habilidad de aplicar estos logros de aprendizaje en un contexto definido. Es decir, a la solución de determinados problemas en el plano académico, profesional y personal. Entonces, ahora a nosotros los académicos nos corresponde hacer que esto pase. Es decir, crear planes de estudio, crear técnicas de estudio, metodologías de estudio, etc. para que eso pase y sea medible. Tenemos una definición, a mí particularmente me gusta bastante más esta por este hecho. La siento más operativa. Siento una definición que permite a nosotros ir ahora, más tarde, a trabajar con ello. Y que tiene que ver el conjunto mismo, el conjunto de conocimiento, habilidades, las actitudes que tiene el estudiante, y que implique esta habilidad de poder utilizarlos en complejos o en situaciones complejas, utilizando para ello todos los recursos psicosociales que él tiene, incluyendo, repito, sus habilidades y sus actitudes, en un contexto particular. Y nos da un ejemplo muy interesante, ¿no? La habilidad de comunicarse efectivamente. Y ahí empezamos a tener un choque entre la forma en que nosotros aprendimos a comunicarnos y la forma en que los jóvenes actuales se comunican, y probablemente visionando la forma en que se comunicarán dentro de cinco años. de tal manera que ellos sean capaces de... Podría decir que esta es algo así como la naciente de lo que vamos a ver dentro de otros momentos, que es el concepto que hemos asumido en la Universidad de Perú en las Ciencias Aplicadas. María. ¿Para qué es esto? Al final tenemos que adquirir, analizar, seleccionar, aplicar, comunicar, evaluar, proponer cambios ante situaciones reales. Es decir, tenemos que aprender para aprender, tenemos que aprender para descubrir, descubrir nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevos mundos, para investigar. Somos docentes, los docentes investigamos, buscamos, somos busquillas, tenemos que. Pero eso es competencia básica. Aprender a liderar, a ser parte del líder y de estas personas que vamos a transmitir y vamos a acompañar a jóvenes. Aprender a emprender nuevos proyectos y sobre todo aprender a desarrollar nuestras propias ideas. Tenemos que aprender a generar conocimiento y eso es nuestro gran reto como docentes. A mí me encanta de esto, como mensaje a ustedes, algo que es lo que mencionaba hace un momento, que nos saca del plano teórico y nos lleva al plano práctico. ¿Y saben qué es? El que todo lo que está ahí es medible. Todo está escrito en infinitivo de tal manera que nosotros podemos tener evidencia de un estudiante, ha hecho eso, ha adquirido, ha analizado, ha seleccionado. Todo es absolutamente medible y comparable. Es importantísimo también que si esto lo viésemos como un todo, como un conjunto, todo es importante. ¿Alguien podría decir que no es necesario que un joven tenga competencias para liderar? No. No, yo no he nacido para ser líder. De repente se está imaginando el líder, esos líderes que mueven millones de personas. No, 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 no. Estamos hablando de la capacidad de agrupar a un conjunto de gente en emprendimientos, para la acción. Aquellas personas que asumen una responsabilidad. Aquellas personas que son capaces de equivocarse y salir adelante. Y tener éxito en la vida. No solo en los negocios, en muchas formas. Y una de esas formas es que goza el atreverse a la autoría, atreverse a proponer, atreverse a ponerla firme y dice, esta es mi voz, esta es mi opinión, esta es mi propuesta. Eso nos lleva a una persona que tiene un nivel de desarrollo autónomo. Una persona que se autovalora y que su sociedad lo valora. Por tanto, tenemos una persona con una competencia importantísima para lo que es en última instancia la formación. Para que una persona tenga éxito en su vida. Y les preguntamos a los niños, les preguntamos a los jóvenes, cuáles son las competencias que ellos consideran que deben tener para el siglo XXI. ¿Por qué empezar nosotros si podemos empezar con ellos? Este es un dibujo hecho por niños, con niños, en un desarrollo que se hizo para entender cuáles eran las competencias que ellos consideraban necesarias en este siglo XXI. Pero algo que nunca tenemos que olvidar. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 A todos nos encanta ver los niños jugar. Nos encanta ver los niños de colores. Nosotros somos niños y también tenemos colores. Parte de lo que es importante cuando empezamos a hablar de competencias es que no debemos cortar las competencias y no debemos cortar ese espíritu de niño. No cortemos esos colores. Dejemos que fluyan y permitamos que vayan fluyendo dentro de la educación. Y eso es lo que nos permite las competencias del siglo XXI. Nos toca imaginar junto con ellos y hacerlos que desarrollen sus propios talentos. Los esquemas educativos de esta manera se hacen mucho más ricos en el sentido de que no solo buscamos cumplir un plan de estudios, sino buscamos cumplir los objetivos y el desarrollo de los talentos y las aspiraciones de un joven. Busca en su felicidad. Y este modelo, un poco como que también sería el antecedente de lo que es para nosotros el modelo por competencias. Un modelo donde hay tres competencias o hay tres principios, los Car Subjects, que son competencias o principios que siempre vamos a tener que trabajar. Hoy día nos vamos a enfocar en las tres competencias, que son tres competencias que nos van a permitir desarrollarnos en este nuevo sistema de vida. competencias para el aprendizaje y la innovación, competencia en el manejo de información de medios y TICs, y las competencias para la vida de la persona y la vida profesional. Verán ustedes que ahí está desarrollado el ciclo que habíamos mencionado hace un momento, es decir, nuestros estudiantes que son capaces de aprender utilizando todo aquello que está a su alcance. Ellos crean un mundo. Ellos crean sus propias estructuras, sus propios marcos, sus propias referencias. Hacen ahí análisis, hacen discusión. De allí, obviamente, tienen, haciendo uso de todas estas tecnologías, capacidad de interactuar, de comunicarse y siempre con un objetivo, siempre con un principio rector de todo aquello. Es decir, el conocimiento por conocimiento no, sino el conocimiento con un fin trascendente. Si miramos cada una, sin entrar a detalle, pero empezamos a mirar qué es lo que jala cada una, hablamos de esta creatividad, de esta innovación, esta necesidad de pensar disruptivamente y pensar fuera de la caja siempre, en todo lo que hacemos. Esta comunicación, y no solo, desde UPC, no solo habrá una comunicación escrita, sino una comunicación oral. Dos vertientes de la comunicación sumamente importantes. La colaboración, el trabajar conjuntamente con otras y tener siempre este espíritu crítico y la resolución de problemas, el preguntarse por qué. No hago porque sí, hago porque hay una razón detrás y hay una explicación. Y cuando nuestros alumnos nos preguntan por qué, no es porque sí, es porque hay una razón y tenemos que ser suficientemente abiertos a dar esas razones. Y si no la hay, decir, no sé. Pero ese es el pensamiento crítico, es poder ir más allá y cuestionarnos y también nosotros cuestionar el porqué. Quizás algunas, y esto tenemos como experiencia, algunas discusiones con académicos que están en las áreas de ciencias. Nuevamente, voy al tema de la física o la estadística, por ejemplo. Y un profesor me dice, bueno, el pensamiento crítico está más bien en el curso de humanidades, en el curso de sociología, en el curso de historia, etcétera, etcétera. Yo que estoy enseñando física 2 o estoy enseñando cálculo 1 o que estoy enseñando estadística, no me pidas que vaya a evaluar pensamiento crítico. La respuesta es error, error. Porque tenemos que hacer que el instrumento operativo de las matemáticas nos sirve para un fin. Y ahí es donde debe estar el pensamiento crítico. ¿Cuál es el fin del uso? ¿Cómo se está diseñando algo? ¿Se está diseñando correctamente una ciudad urbanísticamente? ¿Se está diseñando correctamente un edificio? ¿Se están diseñando correctamente políticas económicas, políticas de salud, etcétera? Usando términos estadísticos uno puede tener perfectamente la utilización del pensamiento crítico para poder llevar a propuestas que sean resolución de problemas. Manejo la información y medios. Tenemos que saber que hay mucha información hoy en día. Y tenemos que saber cuál vamos a usar. No sé, pero a mí probablemente varias veces me ha pasado que mis alumnos me dan como referencias bibliográficas Wikipedia. Está bien. Pero eso es una. Y tenemos que también ir ayudando a enseñar qué es lo que podemos usar como referencias y cuáles son las referencias válidas y cuáles son las que podemos leer pero que no vamos a poder poner necesariamente en un trabajo. ¿Cuál es ese conocimiento? Los medios. ¿Qué medios hay? Y empezar a conocerlos ampliamente todos y saber que tenemos que manejar las TICs. Todas estas tecnologías de información no simplemente que estén sino bien usarlas y saber usarlas. Y dentro de las competencias para la vida lo decía José el tema del liderazgo y sobre todo la responsabilidad en el liderazgo. cuando tenemos una posición de liderazgo cuando todos nosotros estamos siendo líderes somos absolutamente responsables de lo que está pasando y debemos saberlo y debemos cuidar ese espacio y valorarlo. Tenemos que ser adaptables y flexibles. Los horarios cambian. Los programas cambian. Tenemos que ir cambiando junto con ellos. Y tenemos que ir amoldándonos en el día a día. Tenemos que tener iniciativa y autonomía. La proactividad continua en lo que está fluyendo en el día. Nuevas informaciones, nuevas estrategias, eventos que nos van a permitir modificar algunos procesos en nuestra formación, en nuestro programa del día, en nuestro programa de la semana pero que pueden aportar muchísimo al desarrollo de la persona y de nuestro espacio profesional. la productividad y la rendición de cuentas pero voy a dejar un ratito el tema de habilidades sociales e interculturales para ustedes. Les voy a pedir que usemos un minuto pero solo un minuto para que estuvimos arriba y veíamos cómo se sacaban selfies los que venían juntos pero les pido que por lo menos saluden a la persona que tienen atrás o adelante con la que probablemente no saben que tienen ahí. Podría ser muy breve explicarles muy brevemente en dónde trabaja, qué hace, a qué se dedica. Cuando hablamos de habilidades sociales, gracias. Mari, permítame. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo quisiera marcar una diferencia. Miren que lo que acaba de ocurrir ha ocurrido aproximadamente una hora y media, casi dos horas de estar todos aquí. Si hubiesen sido nuestros alumnos y les pedíamos eso, hace dos horas que ellos estaban tuiteando, hace dos horas que ellos estaban haciendo mil de cosas. ¿Sí o no? Ese es el cambio que necesitamos. Ese es el paso al que tenemos que llegar. Ser parte y ser parte de este nuevo siglo XXI. Otra forma de verlo es como lo ve el BID. Lo ve de diferente forma, pero si se dan cuenta son las mismas competencias. Estamos hablando de maneras de pensar, maneras de trabajar, formas de trabajar, herramientas que vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo en el día a día y cómo vivir en nuestro mundo, en este mundo siendo ciudadanos locales y globales, que es algo que viene apareciendo desde hace algunos años. Y una vida, sobre todo, con responsabilidad personal y social. No sé cuántos de ustedes juegan juegos de computadora. A mí no me encantaban, pero ahora me encantan. Parte de esto es muy importante porque nuestros hijos, nuestros alumnos juegan. Y es importante que jueguen porque es parte de la construcción. Y parte de estos juegos, ya en este espacio, la gamificación lo que busca es a través del juego y a través de juegos de aprendizaje y lúdicos, desarrollar nuevas estrategias y nuevas estrategias de pensamiento y de análisis que no las teníamos mapeadas desde antes. Dentro de ello, algunos de estos los conocen. Yo sospecho que este lo conoce. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Este? ¿Sí? ¿Este? ¿No? ¿Sí? Algunos. Ya se están declarando las edades cuando empiezan a decir que este lo conocen. Este es el pasado de este. ¿Sí? ¿Y este? Este es más como oscuro, más tenebroso. Pero todos ellos son construcciones. Veamos Minecraft. Minecraft is changing the way people learn already. It's already having a major effect. I've described it this weekend as an awakening. I was truly learning with and from my students. These teachers see the excitement with the students, the level of engagement. I think it makes them realize that this is what I got into teaching for. If the kids are so incredibly passionate about this game, there's obviously value in it to them. It's not that it helps kids learn different. They've been learning that way. They've been learning through gaming. It helps us see the way that they learn different. And I think that is the biggest game changer. And the way we build it. But it has to do with a space vision, with a vision of a strategy. Because he has put the house up, because the dogs ladran. So, for that we don't wake up in the night, the house is up and the dogs are up. What age is your age, Mario? 8. And I have a couple of years playing this. It means that we are thinking differently and we have to learn together with them to find this strategy to help them to develop. In this piece, we have traveled around, we have traveled around, we have traveled around the world, we have traveled around technology, we have traveled around the center, we have said that our students are and we have been missing, that we need one key point. And the answer is fundamental. We, teachers, necessarily, we have to know that we are not the center of the class. If we reach a class, assuming that we are those who have the knowledge and therefore students have to hear us, y los alumnos van a tener que replicar el conocimiento que les hemos dado, hemos fracasado. Nos hemos quedado en la etapa probablemente industrial o si no agrícola. No hemos llegado a la sociedad del conocimiento. Aquí es el reto. Estos somos nosotros. Y este es un trabajo de todos los días. A mí no me debería extrañar, yo no tengo un hijo de la edad del hijo de Mari, pero sí tendría que pensar de repente en mi nieto y empezar a jugar ese jueguito que está arriba que no lo conozco. Vamos a ponernos a jugar. Pasemos a lo que es Perú. Esto lo conocen, vamos a ir pasando sobre procesos que ustedes conocen ampliamente. ¿Qué es lo que hacemos en el país? Lo que nuestro Estado ya nos ha dado. Principios, principios educativos sobre los cuales hemos basado y basamos nuestro desarrollo. Dentro de eso, calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad, innovación, igualdad de género y desarrollo sostenible. Si se dan cuenta, todo lo que hemos ido viendo hasta ahora se ve reflejado en país. No es necesario. En un Estado, perdón. La definición de competencias de GPU, de Gperú. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como competencia? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo como país dentro de esto? Y esta se desarrolla dentro de un perfil de egreso que ustedes conocen ampliamente los que son profesores de educación básica. La práctica, entre ellos, un perfil de egreso donde buscamos una práctica de la vida activa, saludable para el bienestar del alumno. Un estudiante que interpreta la realidad y toma decisiones a partir de los conocimientos que tiene. Que aprovecha responsablemente la tecnología. Que desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. Que usa las TICs. Que es una persona que busca construir sosteniblemente para nuestro país. Y resultados que más de uno de ustedes conoce perfectamente y nos ponen retos enormes. Nuestro país en resultados de competencias científicas. Gracias. Gracias. Y también, en los sistemas. En todas las etapas que tenemos en la educación. Y el ciclo, ustedes lo conocen, este es el ciclo bajo la responsabilidad de educación básica. Y aquí tenemos lo que sería la educación universitaria y la educación en institutos tecnológicos. El reto que nosotros tenemos como universidad es crear esta transición, que no sea un puente, sino que sea un continuo entre sus egresados y su formación profesional, tanto en el pregrado como en el posgrado. El proceso, como decíamos en su momento, no termina, la formación por competencias no se alcanza aquí, se continúa y es un proceso de la vida completa. Un proceso que todos los años, como UPE, es el PPU, que es una prueba que nos va mostrando que nos permite a nosotros como universidad ir identificando el nivel o el estatus en el cual están los alumnos de quinto y media. Es una prueba, esta es la del 2015, 2015 y para datos 2016, con una muestra de 12.000 alumnos de todo el país. Conversando con María Isabel sobre este punto, existía un poco la preocupación de compartir con ustedes un resultado que no es del todo agradable, pero lo acabamos de ver en la prueba PISA, también estamos en el resultado. Volviendo, en todo análisis de problemas tenemos que encontrar la situación, tenemos que tener una realidad, tenemos que verla con los ojos bien abiertos para entenderla y poderla solucionar. Definitivamente, mirar una situación es un paso, reitero, obligado y aquí la tienen. Un gran reto, donde tenemos un 35%, un 30% de los alumnos en quinto y media que logran el desarrollo de las competencias, logra estas tres aptitudes y por ende nos demuestra qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Estos son un grupo de alumnos que salen del colegio, normalmente listos para la vida universitaria o la vida de institutos. Tenemos una brecha que cubrir, todos juntos. Y por ende, UPC marca o apuesta por esta educación y apuesta desde un modelo donde queremos asegurar el éxito del alumno. Queremos asegurar que tengamos los mejores profesionales y profesionales exitosos en nuestro mercado global. Y donde tenemos una mirada desde el pregrado hasta el posgrado, dentro de una línea amplia del proceso. Nuevamente, cuando estamos hablando de procesos educativos, estamos hablando de la persona y esa persona está viajando en un continuo. Los colegios y las universidades tenemos que estar perfectamente integrados. No puede haber un espacio, un bache entre la formación escolar y la formación universitaria, porque, repito, es ese continuo. Imaginamos una apuesta de 4 por 400 o 4 por 100, donde hay relevos. Para tener eficiencia en eso, el relevo tiene que ser perfecto, oportuno, a la misma velocidad, que signifique una posibilidad más bien de acelerar o potenciar a partir de la velocidad que trae el de atrás al paso siguiente. Exactamente con esa analogía podemos ver el reto que tenemos nosotros como universidad y, por tanto, este acercamiento, por tanto, este Congreso Nacional de Educadores, en el cual buscamos integrar y tener una visión conjunta de todo el tema de la formación de nuestros futuros profesionales. Y les presentamos entonces el modelo UPC. Es uno. Ha sido desarrollado según nuestra mirada y según la mirada por competencias que nosotros tenemos. Muy común o muy parecida a la que hemos ido mirando. Pero donde tenemos que tenemos, primero, valores que nos van a acompañar todo el tiempo en nuestro desarrollo, en nuestra formación. Tanto en la formación de nuestros alumnos, con la formación que tenemos hacia nuestros profesores, que también es una parte importante de nuestro proceso. Desde el espacio de la formación, ¿cuál es nuestra mirada de la formación? Y empezando con una misión. Todos tenemos una misión. Todos tenemos una visión. Todos tenemos principios que nos van a guiar en nuestro desarrollo, que van a desarrollar nuestra mirada de lo que queremos en el mundo. Y en ese caso, que desarrolla la mirada que queremos en nuestros programas. Tanto en pregrado como en posgrado. Un plan de estudios que tiene un perfil de egreso. Para tener un perfil de egreso, va a tener un perfil de ingreso. ¿Cómo tiene que ser ese alumno cuando entra a una universidad? ¿Cómo tiene que saber qué es lo que nosotros ofrecemos cuando salga? ¿Cómo va a ser cuando se gradúe? Y que incluye competencias generales, competencias específicas y co-curriculares. Dentro de un proceso de aprendizaje y una experiencia académica que siempre va a estar asegurada por un sistema de calidad. La intención de presentarles este modelo es casualmente un poco ver cómo hemos ido aterrizando desde una comprensión del contexto, desde un análisis estratégico, hasta unos objetivos que están planteados en nuestra visión, en nuestra visión. Y aquí está el cómo. Aquí está el cómo nos hemos organizado. Este es nuestro mapa de acción del día a día. ¿Cómo estamos organizados para que esto ocurra? Estamos haciendo que los principios que nos guían es la formación, el aprendizaje por competencias. Desterrado el examen en donde el alumno tiene que responder por qué tal cosa dijo tal. O cómo es la teoría de tal. Eso ya no es más un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación es, aplica esto en un determinado contexto. Inclusive estoy en la libertad que tú crees el contexto. Puede ser un contexto económico, un contexto social, etc. Es decir, el alumno es el que demuestra a través de lo que hace lo que es capaz. Por eso el tema del estudiante autónomo, el estudiante que va formando su conocimiento. Repito, la idea de compartir esta información es más un tema estructural que un tema de decir, ok, este es el único modelo, puede haber muchas otras opciones. Existen muchos, pero algo que siempre nos va a unir a todos los educadores es hoy en día, hablar de una educación por competencias, es hablar de una medición de resultados. Para nosotros los estudios en Learning Outcomes, pero saber cómo están ingresando nuestros alumnos y asegurar este espacio de valor que hemos ofrecido. Tener un sistema de gestión. El rector nos hablaba, recuerdan ustedes, que hemos alcanzado una de las acreditaciones más importantes en el sistema educativo de educación superior en los Estados Unidos de América y comparativamente con el resto del mundo. Esta acreditación significa en términos concretos que nosotros tenemos que dar evidencias tangibles, reales, de cómo nuestros alumnos están alcanzando esto. Obtener y mantener la acreditación es ver cómo esto está constantemente mejorando y alcanzando probablemente estándares de nivel de universidades del primer mundo. Aseguran un sistema de aprendizaje continuo, infraestructura, tanto infraestructura educativa como tecnológica para poder acompañar estas nuevas competencias y una plataforma de soporte dentro de todo el proceso de soporte para nuestros alumnos. Eso sí nos une a todos. Los principios, ya los fue comentando José, trabajar el tema de competencias. Todo nuestro modelo es un modelo basado por competencias donde todos los cursos están articulados hacia competencias. Centrado en el estudiante, los profesores, nosotros somos más que facilitadores en este proceso y él es el dueño de su desarrollo, de su educación. Un proceso de aprendizaje autónomo y reflexivo. Ya no es el profesor que me jala, ya no hay forma en un sistema así. Yo tengo que saber dónde estoy, yo voy a saber y yo voy a ir acompañándole el número para que sepa dónde está, qué necesita y a dónde tiene que llegar, cómo debe llegar y cómo queremos que él llegue, para que él además decida cómo quiere él llegar a ese punto. Dentro de una diversidad con una visión global, ya hemos visto, no estamos hablando simplemente de Lima, estamos hablando del mundo y tenemos alumnos del mundo y tenemos que trabajar en el mundo. Y finalmente, no puede ser menos si no hablamos de sostenibilidad. Esto tiene que ser un proceso que asegure que se mantenga en el tiempo, no sólo para esta nueva generación, sino para las que siguen. Y esta es la definición operativa para nosotros en la UPC de lo que es formación por competencias. Muy simple y que nos permite, repito, trabajar el modelo desde las áreas de ciencias, humanidades, creativas, artes escénicas, música, diseño, etc. Conjunto de recursos cognitivos, varios, y no cognitivos, varios, que le permite realizar a un alumno una tarea, desarrollar un proyecto, resolver un problema de manera eficiente en diversos contextos. Eso es lo que bajamos nosotros en el día a día cuando hablamos de formación por competencias. Y estas son las competencias. Así como hemos definido este marco de necesidades del siglo XXI y las competencias, ¿a dónde se enfrenta la humanidad? Para eso necesitamos un estudiante que tenga pensamiento innovador, que tenga una orientación de ciudadanía, un ciudadano del mundo, que tenga un excelente nivel de comunicación oral, comunicación escrita, manejo de la información, pensamiento crítico y razonamiento cuantitativo. Ven ustedes que si nosotros, pues imaginariamente, abrir esto y lo ponerlo en una vertical, contra todo lo que hemos mencionado anteriormente, van a ver cómo hay un alineamiento perfecto entre todo aquello que demanda hoy día el mundo para un joven que vaya a tener éxito y lo que la universidad se compromete a formarlo. Y dentro de esto, esto es solo un ejemplo, pero para nosotros en UPC es súper importante. Somos más de 3.000 profesores, tenemos más de 50 carreras, tenemos que asegurar que tengamos una consistencia y que este sistema de calidad se mantenga. Y por ende trabajamos rúbricas. Nuestras rúbricas van desde un nivel 0, que es cuando entra el alumno, hasta un nivel 4, que tiene que ver cuando el alumno está en posgrado. Y vamos asegurándonos de cumplir y de desarrollar en cada uno de los niveles el desarrollo de la competencia. Comunicación escrita, oral, cada una bajo sus dimensiones, bajo las dimensiones y los niveles que queremos alcanzar. Esto es súper importante porque es algo que está ya transversal en la universidad, transversal para todos nuestros docentes inclusive para nuestros alumnos. Los alumnos tienen esto dentro de su Blackboard como parte de sus sílabos y parte de su sistema de evaluación hoy en día. Para poder lograr eso, somos una universidad digital. Tenemos que pasar el espacio digital y hemos ido transformando y juntándonos con los alumnos. Desde el Blackboard, que es nuestra plataforma de gestión de información para cada uno de los cursos, el uso y el manejo y la creación de apps hoy en día, todos los laboratorios y el tema de simulación, laboratorios virtuales, el tema de uso de iPads en salones y todos los espacios de creación con nuestros procesos, con nuestros profesores y con nuestros alumnos. Nuestros alumnos que hoy en día crean apps, crean plataformas, crean estrategias y sistemas que van a permitir mejorar los sistemas hoy en día. Pero eso cómo se logra para ir cerrando. Se logra todos nosotros, todos juntos. Y esto es parte de lo que yo decía, que les decía que es parte del proceso de UPC. No podemos hablar de formar alumnos si nos aseguramos que nosotros mismos también nos estamos formando y desarrollando continuamente. Y para ello tenemos un perfil docente, un perfil docente que busca el desarrollo de cuatro competencias, que continuamente vamos trabajando dentro de una malla de desarrollo, tanto para nuestros profesores de pregrado como de prosgrado. Esas son las cuatro dimensiones con las que trabajamos. Es decir, enriquecer a la persona no basta con tú tienes conocimiento y eres profesor en la universidad. Nos interesa que compartas esta visión. Nos interesa que hayas racionalizado ese mundo al cual estamos soñando, esa inspiración, que seas un facilitador, que seas una guía, que seas un líder de los estudiantes. Si no lo eres para ti, menos vas a ser por los otros. La famosa frase, nadie da lo que no tiene. Entonces tenemos que buscar que nuestros profesores sean esas personas retadoras, inspiradoras, amigos, reflexivos, críticos, analíticos. Obviamente que usen todos los elementos que tienen a su alcance para que estos procesos, estas metodologías, lleven, catapulten a los alumnos muy rápido a sus éxitos. En una clase, y eso le pasa a todos ustedes, en una clase de 30 alumnos, voy a hacer las cosas fáciles, un tercio puede ser brillante, un tercio puede estar en el promedio y el otro tercio puede estar en problemas. Mi responsabilidad es que este tercio que sea brillante, acercarlos a sus potencialidades más rápido. Este tercio que esté en nivel intermedio, llevarlos aquí. Y al tercio que está en riesgo, asegurarles que tienen posibilidades de seguir y mejorar y hacer que eso sea realidad, un éxito. Y no que este es el grupo de descarte. Eso no es responsabilidad. Mi responsabilidad como profesor, nuestra responsabilidad, y como universidad, es a todos, juntos. Aquellos obviamente de repente que tienen una vocación equivocada, como el dibujo animado que hemos visto, el niño había nacido para la música y el padre lo quería formar probablemente de una forma más estricta, más dura, pues hay que buscarle las oportunidades que tiene. Todos nosotros hemos nacido con talentos y nuestra obligación es hacer que aquellos que no los han encontrado o no los han identificado correctamente, lo hagan. El profesor es esto. El profesor es el que los invita a pensar más allá de lo normal, sin ponerle fronteras, sin ponerle límites, sin criticar. El profesor nunca puede criticar la iniciativa de un estudiante. Lo puede evaluar. Lo puede orientar. Pero nunca cortar esa imaginación. A eso tenemos que llegar. Eso implica todo un trabajo. Es el trabajo del área que dirige María Isabel. Y finalmente necesitamos un gestor. Necesitamos una persona que pueda entender académicamente los procesos, que sea eficiente, que maneje sistemas de calidad, que esté adaptado a un mundo en el cual las cosas se miden con indicadores y que no le molesten en absoluto si el indicador que tiene no está bien, sino más bien ahí ve una oportunidad de desarrollo. Esos profesores que pueden, discúlpenme la dureza, a veces a tratar de manipular con sus alumnos una evaluación. Eso no puede ser. Eso no se puede tolerar. Estamos hablando de profesores que tienen una noción de la gestión académica absolutamente diferente. Competencias del siglo XXI. Competencias que para nosotros están totalmente articuladas a las siete competencias básicas. Competencias generales de OPC. No podemos hablar una sin la otra. Esta maya, este desarrollo nos asegura y nos permite no solo dar un valor agregado a nuestros alumnos, sino asegurar que también lo estamos haciendo para nuestros profesores. Señores, los invito a soñar, los invito a imaginar, los invito a pensar disruptivamente, los invito a pensar fuera de la caja.